Está previsto que a partir del 15 de julio entrará el fenómeno calicular en el país hasta el 15 de agosto, sin embargo este año tendrá un comportamiento distinto a años anteriores, dijo Enrique Picado del Movimiento Comunal Nicaragüense, quien también insta a los productores a poner la práctica de la cosecha de agua. Ojalá y el ritmo del invierno continúe para efectos de que el suelo conserve la humedad debida, por ejemplo se dice que el suelo tiene que tener no menos de una 10 pulgadas de humedad para efectos de asegurar la siembra. En algunos casos la siembra primera pues ya no hubo, particularmente en pequeños productores del municipio del norte que incluso se quedaron e hicieron grandes gastos. Pero igualmente y el agricultor o agricultora pequeña tiene la capacidad de resiliencia, de salir de la adversidad y levantarse y por lo tanto la bondad que está teniendo el invierno, ojalá y ya le está sirviendo para efectos de asegurarse una siguiente cosecha, en este caso postrera, a Pante ya después, en cuanto a la humedad del suelo en la montaña y recupere lo que perdió en este periodo. Pero por lo demás también, en términos de lo que es la canícula, lo que es el veranillo, la gente tiene que aprovechar no solo sembrar, sino que cosechar, almacenar agua. Para eso hay que prepararse en las comunidades con los reservorios de agua, incluso ahora vamos a iniciar un proyecto en Somoto, en cuanto a que la gente tenga capacidad de almacenar agua producto del techo. Picado afirma que podrá haber problemas de seguridad alimentaria, sobre todo para aquellas pequeñas familias que no sembraron o se perdió en el periodo de primera. De alguna manera sí, en los pequeños productores y en las comunidades rurales, bastante empobrecidas. Pero recordemos que desde el punto de vista de la alta producción de granos básicos, como es arroz, de alguna manera frijoles, en otros lados donde de alguna manera hubo lluvia, pues ahí hubo la siembra de frijoles, la siembra de arroz, la siembra de maíz, en otros lados hubo mucha resequedad. Y desde el punto de vista de un balance, nosotros creemos que va a haber mucha afectación al tema o al derecho a la seguridad alimentaria. Noticias 12, Darlen Tellez.